Seguimos para mi mente negra, con todo sabor, con todo respeto, para mi mente mulata. Negro es el color de mi piel y muy blanca tu musculatura, pero mi alma posee blancura y en tu pecho lo único que se ve. ¿Tú te crees que yo siento con febo, con lo oscuro que es mi color? ¿Te equivocas? Me siento bien negro, mi negrura no me da dolor. Negro fue la piel de abuelidad, negro es traje que viste el cura, y mi amada es una negrita, que me da su cariño y ternura. Mi existir no ha sufrido amargura, nací negro y así soy feliz. Y tu vida de inmensa blancura, solo tiene el blanco de morir. Negra fue la piel de abuelidad, negro es traje que viste el cura, y mi amada es una negrita, que me da su cariño y ternura. Mi existir no ha sufrido amargura, nací negro y así soy feliz. Y tu vida de inmensa blancura, solo tiene el blanco de morir. ¡Feliz negrura son los negros de mi color! ¡Feliz me siento por este color, miren, te doy gracias a Dios! ¡Feliz negrura son los negros de mi color! ¿Quién ha visto un negro como yo, comiendo pasta, lechuga, calabaza y kimbomba? ¡Feliz negrura son los negros de mi color! Las caras lindas de mi gente ya, son los vacinos como maelos cantos. ¡Feliz negrura son los negros de mi color! ¡Ven, para que goces conmigo, el sol de mi guaguacó! ¡Feliz negrura son los negros de mi color! ¡Feliz negros de mi color! ¡Feliz negros de mi color! Y ahora viene el negrito blanco replicando su tambor. Conversa, Felipe, conversa. Salsita para los judíos. Brooklyn Time. Óyelo. Salsita para los judíos. Salsita para los judíos. Salsita para los judíos. Salsita para los judíos. Doble zar. Salsita para los judíos. Camina en frente a favor Rosado recordando tabalos Mi señor Quintana aquí llegó Rosado y el negrito como yo no hay dos No, 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 no hay dos Gracias por ver el video